Al Juba Juju Al Peleli Ahí tenemos El Tuli Y ahí tenemos El Chupatilla Y ahí tenemos El Peleli Y ahí tenemos El Peleli Se ha roto la fila Con la la ilusión Y ahí tenemos El Peleli Y ahí tenemos El Mej Esa es Yake Las Quией ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!